¿Qué es la creación? A mí me interesa la creación. Y la creación en términos estrictos, así, no explicable sociológicamente, ya me tiene harto eso. Siempre la condición de la condición de la condición y la explicación por el contexto del contexto del contexto. Y teníamos un ejercicio a las veces que yo hice talleres en la escuela, cosa que ya no hago más clases en la universidad, porque me parece que la enseñanza es un fraude que ha alcanzado tales dimensiones que hacer clases en un aparato ya es hacerse cómplice de ese fraude. Ya he sido suficientemente años cómplice del fraude de la enseñanza. Ya no se podía más, ya no se puede más. Pero en algunos talleres pensábamos en que era posible hacer obra con el máximo de restricciones. Entonces decíamos, ok, vamos a hacer una obra que implique que ustedes no gasten más de 100 dólares, hablo del equivalente, así, en materiales para... La obra no puede costar más de 100 dólares en su producción. Ah, pero cómo, si yo quiero hacer una instalación compleja. Ahora, ¿es necesario hacer una instalación compleja? ¿Dónde está la complejidad? ¿En la cantidad de recursos que tú uses o en el valor del diagrama? Porque el diagrama a lo mejor puede indicarte que con tres palitos, dos cositas aquí, basta o no. O defines un formato, o defines... en fin. Pero ya esa es la primera restricción y es muy bueno trabajar con restricciones para terminar con esa ideología del expresionismo que se tiene torpemente cuando alguien ingresa a estudiar. Voy a expresarme. No tiene nada que expresarse. No hay nada que expresar. En verdad hay que trabajar sobre restricciones. La mayor expresión, entre comillas, está en satisfacer, cumplir con esas restricciones porque esas restricciones plantean un nivel de exigencia extraordinario. Y van acobalando las obras. Acobalar significa, para un picapedrero, armar la base, dimensionarla, hacerla, montar. En el fondo es pensar siempre en la mensura de aquello que está infraestructuralmente sosteniendo las cosas. Esa es la creación que me importa. El problema es que en Chile ha ocurrido un fenómeno extraordinario, que es el de la fondalización. Y ese es un término que yo usé en las primeras críticas cuando se armó el sistema de concursos, a fondos, es que hoy día el artista trabaja para el fondo. Trabaja para ganar fondos, trabaja para diseñar el diagrama implícito en el fondo. Entonces, cuando plantea un proyecto creativo, y no cuando plantea un proyecto expositivo o editorial, de tal manera que solo se crea, entre comillas, si hay recursos y si hay fondos. De modo que no se pone la creación en el primer lugar, sino que se pone en primer lugar la accesibilidad al fondo. Me parece una burocratización de la productividad del arte chileno que ha contribuido a su hundimiento y naufragio actual. No veo que tenga mucha salida. Yo pienso que el destino, el secreto de esto, está en volver a producir obras que no cuesten más de 100 dólares, en sus costos de producción. Es un buen principio de rechección. Caminar ya es una obra de arte. Y para caminar necesito un buen par de zapatos. Sí, pueden costar 100 dólares. No, es un problema universal y creo que reproduce más o menos, guardando las proporciones, tenemos los mismos problemas que ustedes. Solo que en Chile le ponemos un nombre que es completamente idiota, que es la internacionalización del arte chileno, para la cual no solo no hay suficientes recursos, sino que tampoco hay criterio. Y eso es un criterio de carácter político. Digamos, hay estrategias de internacionalización que implica lectura, que implica realizar una lectura del mainstream. Es decir, estudiemos de cómo nos desean o cómo no nos desean porque nadie desea que estemos en algún lugar, más que nosotros. De tal manera que tenemos que definir dónde queremos estar en relación a dónde podemos estar. Y el poder estar depende de muchos factores. De la calidad de las relaciones que tengamos con otras escenas. De la precisión que tengamos en términos de estar en el lugar adecuado con los medios adecuados en relación a esas mismas escenas. Depende también de la sutileza analítica que tengamos sobre la constitución del mercado internacional y sus diferentes ligas para saber dónde apostar. En fin. Tenemos que saber qué es lo que se espera, qué es lo que no se espera. Es decir, montar una ficción. Pero al mismo tiempo, no hay ficción exterior, sino hay una ficción interna. De tal manera que tenemos que armar una especie de colocabilidad internacional, pero que fortalezca o permita el fortalecimiento de nuestras escenas internas locales. Porque si queremos solo pensar la internacionalización como colocación banal de algunas obras, de algunos artistas de carrera en un mercado específico, no me parece interesante. Y lo que está ocurriendo basta. Es decir que algunos artistas con un gran poder de iniciativa, con recursos porque se los han conseguido ya sea solos la mayor parte de las veces y con el apoyo de algunos fondos, han logrado hacer tentativas de inscripción internacional muy interesantes. Pero eso no corresponde en absoluto a una política concertada. Si hay, por ejemplo, cuatro o cinco uruguayos en la escena internacional, habrá unos siete u ocho chilenos. Que comparando las escenas, uno diría, vaya, los uruguayos están mucho mejor porque en relación a lo reducido que es el campo, por problemas de tamaño, les va mejor que a nosotros. porque si nosotros quisiéramos colocar diez, ¿cuánto correspondería ficcionalmente que ellos, que ustedes colocaran? ¿Cuatro? No, tienen diez igual. ¿Ves? Bueno, es un chiste. Pero en el fondo tenemos como el mismo tipo de problemas. Tenemos buenos aliados, pero esos aliados no significa tampoco garantía. No es una garantía. ¿Ves? Hay algunos buenos uruguayos que circulan por muy buenos lugares, no son tantos, y de repente uno se preguntaría ¿y por qué tendrían que ser más? Del mismo modo que hay algunos chilenos que funcionan, circulan, ¿y por qué tendrían que ser más también? O sea, hay un factor que depende más de ellos que de los apoyos oficiales que reciban. Eso es el poder del misterio de las obras, también. Ya no significa lo mismo que significaba para mí hace veinte años. Cuando yo hablaba de arte latinoamericano, hace veinte años tenía una idea más o menos precisa, tenía unos nombres, unos campos, unos problemas. Todo eso se disipó. Todo eso se disipó. Ya no tengo los mismos amigos, no tengo la misma complicidad con los curadores que tenía en esa época. Tomé otros rumbos, mi trabajo tomó otros rumbos, cambiaron mis intereses justamente por la decepción que me daba el percibir el estado de enclaustramiento que producía la noción arte latinoamericano. muy vinculada también a las inflaciones clasificatorias que partieron en algún momento desde algunos museos de Estados Unidos y que fue vagamente replicada y en otro sentido por museos españoles que empezaron a disputarse la clasificabilidad del arte latinoamericano. Creo que todo eso se disipó. Lo que a mí me gusta es pensar en las obras. Hay obras. Hay obras de uruguayos que son universales. Hay obras de argentinos que son universales. Hay obras de brasileros que son universales. Y que no reconozco en ellas la existencia de un arte latinoamericano. me parece que ya el concepto no cubre nada. Si bien yo hace 30 años pensaba que todavía era útil pero creo que hoy día ya no tiene la utilidad que nosotros pensábamos que tenía o que podría tener. Sobre todo en relaciones en una economía ya globalizada donde muchas producciones curatoriales están destinadas a dar servicio. Dar servicio a esta nueva empleabilidad de la ciudad global. Entonces cada día no es que me decepcione pero espero menos del campo del arte. Cada día me interesa menos. Me interesan muy pocas obras de muy pocos artistas y me dedico a ellos por la pasión de las obras y a través de, a partir de esa pasión de las obras y por lo tanto de sus diagramas de descubrir qué ocurre fuera del arte y que en ese fuera del arte hay efectos estéticos que son más importantes y más significativos que lo que está ocurriendo en el campo del arte. Particularmente en el campo de la arquitectura en el campo de la investigación científica en el campo de, sí y científica sobre todo en el estudio de las biósferas de, llamemos así de la naturaleza pero en el estudio del paisaje. Es decir de cómo la investigación científica construye paisaje. Por eso no estoy de acuerdo con la relación esa arte y naturaleza. Desde el momento en que hablamos de arte ya no hay naturaleza. Hablamos desde la cultura. Punto. Pero claro más bien hablaría yo del paisaje de su entorno de su amenaza me interesa mucho lo que pasa en el norte de Chile con la minería la gran minería extractiva me interesa mucho lo que pasa con las aguas en la Patagonia el destino del agua en el planeta el destino del agua en el cono sur es lo que más me importa y si hay obras que problematizan la relación del hombre con eso fantástico ¿qué pasa con los hielos? ¿qué pasa con...? En fin pero no estoy pensando en obras ilustrativas no, no, no sino en cómo existe un modelo implícito en el comportamiento mismo también de los ecosistemas. No, para cerrar yo creo que sería genial hacer un trabajo que se llame Blanca Corría a la Luna hay que hacer un trabajo en Jacinto Vera y por otro lado porque también es un barrio clase mediano clase mediano y siempre la clase media para los artistas comprometidos siempre es una cosa desechable a desechar porque son propietarios porque quieren tener una casa bonita porque en fin o sea hay una especie de de desprecio por algunas cuestiones hogareñas que son claves yo creo en la recuperación de la convivialidad o de la noción misma de convivialidad ¿ves? el hecho que esté en el centro de Montevideo el hecho que sea un lugar con esa población que habría que estudiar habría que estudiar sus modificaciones como mapa urbano en los últimos 40 años de la ciudad eso ya eso me interesa mucho debiéramos armar un proyecto sobre Jacinto Vera y exponerlo aquí y armar un coloquio sobre el desarrollo barrial la recuperación de barrios y por qué bueno sí porque nos interesa nada más lo que me interesa me interesa lo que me interesa